Después de todo esto, ya os cuento el ranking, que imagino que es lo que más os interesa. En Madrid, yo lo siento, mi hospital es el 12 de octubre y no me veo capaz de hacer un ranking dejando mi hospital por encima o por debajo de los demás. Así que os voy a contar qué es lo bueno de cada hospital y así vosotros también tenéis vuestro criterio para luego decidir. El hospital 12 de octubre es el hospital en que yo estoy haciendo la residencia. Lo bueno de este hospital tiene muchas unidades. Tenemos unidades de suelo pélvico, se está montando ahora mismo la unidad de disfagia, unidad de mano, cardiorespiratorio. Hace cerca de dos años han abierto el trasplante pulmonar, con lo cual también tenemos unidad de trasplante pulmonar. Vamos a un hospital bastante completo, lo que nos falta es el lesionado medular, que vamos a parapléjico. Y en niños tenemos ahora mismo ya unidad de rehabilitación infantil, pero seguimos saliendo fuera todavía, que en breve dejaremos de salir. En cuanto a Gregorio Marañón, estos son los clásicos de rehabilitación. El 12 de octubre, el Gregorio Marañón y el clínico. El Gregorio Marañón tiene muy buenas unidades, pero para mi gusto les falta que no rotan por traumatología. Y eso es muy importante, que nosotros rotemos de reúno en traumatología, porque estamos muy unidos con ello. La Paz tiene unidad de lesionado medular, que está muy bien, pero no sales mucho afuera a rotar. Y bueno, eso se ve según como se quiera ver. Yo creo que lo que te falta en tu hospital tienes que salir a verlo fuera, aunque lo tengas en tu hospital. Si tienes un poco de déficit, mejor irte afuera a un sitio donde te den una formación mejor que hacerlo en tu hospital y no salir. La Fundación Jiménez Díaz hasta hace poco era un hospital pequeñito, donde estaba por expandirse. Ahora mismo está bastante bien. Yo les recomiendo que se coja. Tienen muchas unidades. Ellos hacen el estromiograma. Tienen unidades suelo pélvico que la están montando, que está bastante bien. O sea, a este hospital sería planteable cogerlo. La princesa solamente tiene dos residentes, porque empezaron a coger residentes hace dos años. Pero tiene una unidad de toxinas muy buena, que también tenéis que tenerla en cuenta. El Clínico San Carlos son cuatro residentes por año. Es un hospital que tiene de todo. y que es uno de los clásicos de rehabilitación de Madrid. El Ramón y Cajal tiene una escuela de espaldas muy buena. El Puerto de Hierro tiene unidades de trasplante pulmonar, porque es de los pocos hospitales de Madrid donde también se hace trasplante pulmonar. Y luego, del Príncipe de Asturias, Severo Ochoa y la Fundación Alcorcón. Bueno, son más pequeñitos, pero, por ejemplo, la Fundación Alcorcón está muy bien montada. También está a las afueras, que según lo que os apetezca, si os apetece estar dentro de Madrid o salir fuera de Madrid. En Barcelona, bueno, yo no he rotado en ningún hospital de Barcelona, pero por lo que he podido hablar con mis compañeros que están allí, el primero que cogería sería el Valdebron. En el Valdebron tiene muy buena unidad de lesionado medular, de traumatismo cráneo encefálico, pero le falta cardiorrespiratorio, ¿vale? Pero te dejan salir fuera a rotar. En el Hospital del Mar tiene muy buena unidad de cardiorrespiratorio. En la Ciudad Universitaria de Belviche pasan consultas. Esto es importante también que lo tengáis en cuenta. Cuando vais a preguntar a un hospital acerca de qué tal está montado el servicio de rehabilitación, preguntad si tenéis consulta propia. Eso te va a dar un bagaje luego cuando salgas de la residencia para pasar una consulta bastante importante. En el 12 de octubre, por ejemplo, tenemos consulta propia, consulta de residente, que se pasa dos días a la semana cuando eras R4, que tampoco te deja antes de que eres R1 pasando una consulta solo. Luego, el Triaje y Puyol tiene una unidad de marcha que es bastante buena. Y luego, el Clínez de Barcelona, la Mutua de Tarraza y el Universitario de Tarragona. No os puedo decir mucho de ellos porque no sé bien cómo funcionan. En Sevilla tenemos el Virgen del Rocío, que sería mi primera opción. Tienen prácticamente unidades de todo. Tienen plantas, tienen lesiones medulares, ven traumatismo cráneo encefálico. Y luego, en el Virgen Macarena, tienen, por ejemplo, una unidad infantil muy buena, que el adjunto que la lleva es reconocido, sobre todo en prótesis y ortesis. En Sevilla no hay nada más para rehabilitación. Así que os he puesto aquí una pequeña notación acerca de hospitales que yo cogería en Andalucía. Yo luego me decantaría por el Reina Sofía, que es el de Córdoba, y el Virgen de las Nieves de Granada, que tienen buenas unidades. Tienen unidades potentes de lesionado medular, de trasplante. Y luego ya Carlos Haya, Juan Ramón Jiménez, el Puerta del Mar y, por último, el Torre Cárdenas de Almería. En Alicante, como tal, solamente hay un hospital, que es el General Universitario de Alicante. Es un hospital pequeñito, que hay un residente por año. Tiene lo bueno de ser un residente y lo malo de ser solamente un residente, que tienes que cubrirte entre ellos. No tienen unidades definidas como tal. No hay adjunto que lleve suelo pélvico o que lleve linfedema. Todos llevan todo. Pero te dejan mucho salir fuera y te fomentan mucho el publicar. El jefe te ayuda mucho en esto. Y luego, de Valencia, yo cogería el Universitario de la Fe, que es un gran complejo. Luego, el Arnau de Vilanova. Y ya de estos no os puedo contar mucho de ellos. El doctor Pesetti, el Clínico Universitario de Barcelona. La Risaca, que es el de Murcia. Y el Morales Mesequer, que también es de Murcia. Y, por último, el de Castellón. Y luego, hospitales en Galicia. El primero en mi lista sería el de La Coruña. El hospital de La Coruña es de referencia en la zona norte para ir a hacer infantil y lesionado medular. Tiene una planta muy potente, pero le falta cardiorrespiratorio y suelo pélvico. Luego, cogería el de Pontevedra, que, aunque es más pequeñito, tiene unas unidades que están cogiendo peso. Te dejan mucho ir a rotar fuera para complementar los déficits del hospital. Luego, cogería el de Vigo. El de Vigo está un poco en trayectoria. El jefe ha cambiado hace poco, pero tiene muchas ganas de hacer cosas nuevas. Y, bueno, los compañeros que están haciendo la residencia en Vigo están bastante contentos. Y, por último, el Santiago de Compostela, que, aunque es el hospital mayor de Galicia y es el hospital de la universidad, pasan consultas, pinchan toxinas y ven mucho este articular. Y ya está. Muchas gracias. 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 Gracias.